Lamentable la actitud que están tomando las personas manipuladas, no sé cómo llamarlo, que están apoyando a Bracamontes. Me mandaron mensaje de que era importantísimo que me conectara porque yo había aceptado la responsabilidad de ser consejera y que tenía yo que demostrar que realmente estoy preocupada por la militancia. Después, no conforme con esto, me llamó el compañero Miguel Baez pidiéndome que me conectara a la sesión. Yo le comenté que en este momento me acababan de informar que mi hermana había fallecido y que no me podía conectar. Y me dijo, ay, pues sí, es algo de importancia, pero ¿por qué no se conecta, deja prendida la lab y se va al entierro de su hermana? ¿Cómo ven? ¿De qué tamaño pueden ser las imprudencias y la falta de respeto de estas personas? Es indignante. Después, la señorita Alejandra Carbonell me manda mensaje y me llama, que nada más nos están esperando a mí y a otra persona para que ya dé inicio la sesión. Y le dije, bueno, mándeme el orden del día y me la manda. Pero después, pues yo estoy haciendo llamadas por lo de mi hermana, vi que mandó el enlace y no sé, seguramente el orden del día, pero no pude entrar al chat para abrirlos. Y ya cuando entré los había borrado y me dice, ah, ya vi dónde estaba, olvídelo. Necesitamos de morenos que realmente estén comprometidos. Adiós. Qué bajo han caído, señores. Adiós.